Daki nos presenta la ponencia modelos fractales para ecosistemas interculturales y derechos humanos desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Daki, tienes 15 minutos, por favor, bienvenido a este espacio, muchas gracias. Muchas gracias Dani, muchas gracias a los organizadores, a la Corte Constitucional, a la Universidad de Otavalo por darme este espacio, que más que todo pretende ser un espacio para intercambiar y construir este concepto de interculturalidad, ya que efectivamente a partir de la Constitución del 2008 nos proyectamos en este ambicioso problema y oportunidad a la vez, ¿no? De construir un Estado para todos y todas, en donde se reconozca esta diversidad, en donde se reconozcan también formas de autonomía que responden a procesos históricos, sociales, políticas, políticos, que nuestra sociedad en su complejidad contiene y que es necesario entonces identificar en las metodologías adecuadas para una efectiva y eficiente coordinación y cooperación. Es por eso que el día de hoy estaré tratando de compartir estas investigaciones, estas reflexiones en torno a modelos fractales para ecosistemas interculturales. Entendidos como una metodología general, estaremos abordando más adelante precisamente el concepto de modelos fractales, pero quisiera también iniciar esta ponencia haciendo una mención a la importancia de la interculturalidad adentro de la movilidad humana, si consideramos precisamente los pueblos y nacionalidades y en el caso específico, ¿no? Desde Otavalo tenemos experiencias muy interesantes en donde redes trans nacionales de familias, y aquí también el concepto de familia va a ser interesante abordarlo, generan todo un cuestionamiento a cuáles son las categorías identitarias que usamos, que hemos venido usando inclusive desde periodos coloniales. Pensemos a las categorías indígenas, mestizo, afro, efectivamente recogen todavía esta conceptualización que puede, y el riesgo es efectivamente aquel de reproducir criterios que a su base son racistas. En este sentido, el avance que se ha dado a partir de la constitución del 2008 es efectivamente aquel del reconocimiento de pueblos, nacionalidades y comunidades. Estos diferentes niveles de identidad, si los podemos llamar, contemplan también diferentes formas de organización y de ejercicio de formas de poder en los territorios, que para nuestro análisis son identificables como actores estratégicos, sobre todo para, por un lado, el ejercicio de los derechos humanos, por otro lado, para esta interrelación entre diferentes niveles de gobernanza, ¿no? A través de qué instrumentos, seguramente el instrumento de la interculturalidad es un instrumento muy rico en sus posibilidades, pero en torno al tema de interculturalidad tenemos que tomar conciencia de un hecho. Si nosotros precisamente analizamos el significado de cultura, estamos hablando de un concepto tan amplio que nos dice todo y nos dice nada. Hablar de cultura puede ser, por ejemplo, en el idioma, puede ser en las prácticas espirituales, pensemos a la relación con el territorio. Efectivamente, el concepto de cultura es tan variante cuanto las posibilidades que tenemos para analizarlo. En ese contexto, también el concepto de interculturalidad. Pensemos que la interculturalidad en los últimos años inclusive nos proponen nuevos retos al enfrentar contextos de movilidad humana en donde no es, y aquí un peligro, ¿no? De entender la interculturalidad solamente como la relación entre el mundo indígena y el mundo blanco mestizo o mestizos afros e indígenas, ¿no? La interculturalidad se relaciona a un contexto más amplio todavía. Un contexto en donde seguramente la globalización, los procesos económicos, políticos, sociales, inciden en cómo los grupos sociales se relacionan. Los ponentes, los compañeros ponentes anteriormente mencionaron algunos problemas bastante importantes adentro de esta movilidad humana que se transforma también en un contexto de seguridad humana, de la human security, que vamos ya a abordar sucesivamente. Para llegar a este punto, quiero compartir con ustedes una reflexión que precisamente en torno al Estado realiza Alexander Langer, un importante intelectual italiano de la zona de Bolsano, es una zona que se encuentra entre Italia y Austria, en donde existe una pluralidad de identidades bastante importante y que recogeremos, vamos a entender también algunas dinámicas en torno a esta realidad para tratar el tema de interculturalidad. Temas, obviamente, contextos que se parecen mucho a lo que vivimos adentro del Estado plurinacional. Las grandes cuestiones comunes a la humanidad nos dice y que nos pueden resolver, que no se pueden resolver a escala nacional, ya no admiten la política tradicional de no injerencia y autosuficiencia dentro de una soberanía nacional. Otras cuestiones importantes, como la necesidad de autogobierno y democracia, no pueden resolverse satisfactoriamente en órdenes demasiado amplios. Esto nos lleva a reflexionar efectivamente en el hecho de que las proyecciones, o digamos, las esperanzas en el proyecto nacional, en este proyecto de construcción nacional tan ambicioso y grande, que tal vez en otros contextos pensemos a la Gran Colombia o en estados que realmente tienen dimensiones de territorio importantes, no son o no pueden responder a las necesidades territoriales de esas diversidades que a la fin vienen invisibilizadas. En esta línea, entonces, es importante también entender cómo, a partir del Estado, se genera esa relación, y la teoría de los modelos fractales efectivamente nos llevan a un poco entender estas dinámicas. Este Estado plurinacional, decíamos, este Estado plurinacional que recoge identidades, hace énfasis en la interculturalidad, una interculturalidad que va más allá del reconocimiento de la práctica individual, de la práctica cultural individual, sino también reconoce aquellas identidades colectivas, y esto seguramente es resultado de una crisis, de una negociación y de una resiliencia, en donde cada uno de nosotros, de manera directa o indirecta, hemos producido también transformaciones, o diríamos, tal vez, procesos de transculturalización. Nosotros cotidianamente estamos transformándonos en los elementos culturales que nos identifican y que son nuestros de manera individual y colectiva, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros podemos entender que esa incidencia que tiene la Corte Constitucional a partir del desarrollo o de cómo aborda el principio de interculturalidad, tiene incidencia en nuestras identidades individuales y colectivas. Son bastantes los casos interesantes, pensemos recientemente en la comunidad de Tunipamba, en Cotacachi, se han implementado criterios bastante importantes, al menos desde la visión de autoridades indígenas y de quienes tal vez damos un poco de seguimiento a estos casos, nos ha parecido la visita a la comunidad de Tunipamba bastante importante, ya que esto permite efectivamente la construcción de estos puentes interculturales, un concepto que también menciona Ricardo Lander, ¿no? Nosotros necesitamos más bien de puentes en donde se camine, dice el autor, en las dos direcciones, ir y venir, intercambiar, y estos puentes efectivamente, estos puentes de interculturalidad, podríamos decir, son también las sentencias de la Corte Constitucional. El objetivo general de esta ponencia es identificar metodologías para la construcción continua del concepto de interculturalidad en Ecuador, un concepto que como podemos comprender ya a partir de la variabilidad, de la complejidad del concepto de cultura, también conlleva que el concepto de intercultura es variante y es bastante complejo y que requiere entonces continuamente ser actualizado, continuamente relacionarlo al contexto político, social, económico que vivamos. En esta línea, nosotros entonces, a través de este tentativo de conceptuar la teoría fractal, pretendemos identificar cómo los derechos humanos, la interculturalidad y la human security, hacen parte precisamente de estas dinámicas que produce el proyecto, la propuesta de plurinacionalidad. Bueno, de mi parte, he elegido uno de los casos que me llamaban mucho la atención, ya vamos a llegar precisamente el caso, un caso que se relaciona al derecho a la identidad y también a lo que es la no discriminación de servicios públicos, pero quisiera recoger una experiencia, bueno, mi rol en calidad de académico no se limita tal vez a lo teórico, sino inclusive a experiencias de vida directa. Estos problemas en realidad están presentes cotidianamente, la relación entre miembros de comunidades indígenas y servicio público es bastante complicada, ya llegaremos a ese punto, pero quisiera recoger esta reflexión que nos propone. El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez de su pertenencia a un estado. Un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas. El reconocimiento del derecho a la identidad a través del registro de nacimiento permite al niño o niña adquirir una identidad, un nombre y una nacionalidad. Estamos hablando de un momento fundamental de la construcción de identidad y es aquel de elegir el nombre, sobre todo en el contexto de comunidades indígenas, esto se hace mayormente importante, porque si pensamos a los contextos históricos, en donde efectivamente se venían a prohibir los nombres en quichua, no solamente a partir de una negación formal tal vez, sino a través de la misma violencia. Pensemos que en los procesos de colonización para digamos hacer más efectivos los bautizos y dar estos nombres civiles a los miembros de comunidades indígenas hacían bautizos de masa y a la final nosotros encontramos este común denominador de los nombres indígenas de que todos son María, todos son José. Este problema nos acompaña hasta la actualidad y se hace también, se ha ido generando este este estereotipo, ¿no? De llamar a la mujer indígena como María y al hombre indígena como José. El nombre es efectivamente, al menos, el nombre, elegir un nombre indígena representa un acto liberatorio de los del pasado colonial, de los procesos históricos que muchas veces hemos vivido en carne propia. Personalmente, por ejemplo, hace alrededor, bueno, todavía me considero joven, alrededor de veinticinco años atrás nosotros con mi familia acompañamos a una comadre y el rol de la familia es un poco diferente, ya vamos a tratar eso también, pero se solicitó, ¿no? A mis padres de realizar, de adquirir la figura de la Chitaita, que sería el padrino, a una niña de una comunidad de Cotacachi, en ese contexto todavía existía una fuerte incidencia del racismo y nosotros proponíamos el nombre de Tamiaciza, que en Kichwa significa lluvia de flores, pero se nos mencionó efectivamente que teníamos que elegir un nombre civil, un nombre de persona, un nombre civilizado, nos decían, o al menos la palabra más exacta era un nombre cristiano, que nos dijeron. En ese contexto nosotros tuvimos que batallar por este nombre, creo que tal vez la sensibilidad de otros funcionarios nos facilitó esta posibilidad, pero como menciono, es un contexto que todavía en la actualidad se reproduce y es precisamente el caso número doce cero tres veintiuno JP, que bueno, personalmente en esta diapositiva he querido retomar, ¿no? El nombre de Sisa Mayumi, o en español Flor y Fuerza, que es un caso, o en realidad es una acción de protección que se presenta por la Defensoría Pública de Carchi, por parte de, bueno, en el caso se identifica, ¿no? De padre, madre, de una niña perteneciente a la comunidad de Agua. Aquí lo interesante es efectivamente entender también el rol de la familia, porque el caso identifica solamente el padre y la madre, pero adentro de las prácticas, de los usos y costumbres de pueblos indígenas, el entendimiento de la familia es inclusive más amplio, las familias alargadas constantemente cumplen un rol fundamental en el crecimiento del niño y la niña, o de la niña. Entonces, también aquí un ejercicio de interculturalidad, un reto también para entender esas diferentes formas de organizar, o de organización de la familia, que son fundamentales, pensemos en los contextos mismos de movilidad humana, muchas veces, en, al menos en el contexto de Inbabura, existe esta figura de padrinazgo en donde se confía en la chitaita, en el padrino, para iniciar procesos de migración generalmente a Colombia, pero también han existido casos a otros países, y es precisamente porque ese rol de la familia es más cercano en relación a lo que podría ser en el mundo blanco-mestizo occidentalizado, tal vez. Entonces, aquí hay una primera reflexión, pero, bueno, el problema principal no es este, sino más bien que en este caso nosotros encontramos que el funcionario encargado de registrar los nombres de Sisa Mayumi, al momento de ingresar en el sistema, registra a la niña con los nombres de Gabriela Elizabeth. Esto con la excusa de que el nombre Sisa Mayumi es un nombre difícil de pronunciar. Entonces, surgen diferentes temas que, en el caso, vienen abordados, seguramente encontramos el tema de la libre determinación, por un lado, de carácter individual, es decir, la posibilidad de elegir el nombre que satisfaga las necesidades, inclusive culturales, de esta familia. Por otro lado, el principio de interculturalidad y un problema central aquí es reconocer precisamente que en el Ecuador existen diferentes idiomas, existen diferentes prácticas culturales, y en ese contexto, negar el derecho a inscribir con nombres en idioma propio, efectivamente, puede ser identificado como una vulneración de derechos. Pero, sobre todo, y este es el tema central sobre el cual también quisiera abordar, que engloba todos estos problemas, es la no discriminación en la prestación de un servicio público. Los servicios públicos en un estado plurinacional deberían, efectivamente, garantizar la accesibilidad a ellos. Vamos a llegar a este punto, pero quisiera también recoger un segundo caso que, a mi criterio, es interesante. Este es un caso sobre matrimonio proveniente desde lo que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Ustedes tal vez habrán escuchado que este año, efectivamente, una decisión de este comité establece, identifica como responsable de la vulneración de derechos al Ecuador, en el momento de no reconocer un matrimonio ancestral. En este caso, tenemos la figura del excandidato presidencial, Yacu Pérez, que, bueno, considerando el problema práctico desde un punto de vista también del derecho, efectivamente, nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones de esta interculturalidad, las implicaciones de este estado plurinacional. Lo que sucede es principalmente que esta pareja decide de contraer matrimonio a través de ritos ancestrales, a través de la figura de la autoridad indígena. Adentro de todo el contexto político de ese entonces, solicitan que el matrimonio que ellos realizaron a partir de autoridades indígenas sea registrado en el registro civil, cosa que viene evidentemente negada, a lo cual se solicita efectivamente una opinión por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. En este caso, encontramos que desde un punto de vista práctico, el Comité identifica que efectivamente hubo discriminación. El Estado nos dice parte, el Estado parte no debe solamente no prohibir la celebración de matrimonios indígenas, o no prohibir que autoridades tradicionales indígenas erijan actas de registro de matrimonios celebrados en sus territorios, sino que el Estado parte debe tomar todas las medidas necesarias en cooperación con las autoridades tradicionales indígenas para inscribir en el registro civil dichos matrimonios, cosa que lleva entonces a entender la eficacia de el matrimonio celebrado por autoridades indígenas y el rol por parte del registro civil de constancia de que dicho matrimonio se ha celebrado. Ahora, estos diferentes problemas que podemos entender surgen también de de procesos que todavía están en acto porque en realidad la constitución del 2008, si bien todavía se habla de una constitución innovativa y todo, pero desde otro, desde otro punto de vista podemos identificar que los procesos sociales e inclusive los procesos políticos que se plantea la constitución todavía están en acto. La jurisprudencia efectivamente nos proporciona importantes instrumentos para concretizar estos derechos, pero también, y si pensamos al bloque de constitucionalidad, también los procesos que provienen desde el derecho internacional, en este caso por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y es efectivamente también a partir de este contexto internacional, la incidencia de este contexto internacional, que muchos de los derechos de pueblos y nacionalidades vienen adoptados por parte de nuestra constitución, pensemos la misma convención 169 de la OIT, pensemos la declaración sobre pueblos indígenas del 2007 de Naciones Unidas, van configurando efectivamente cómo este estado, o al menos este estado plurinacional, debe considerar ciertas, en las palabras de nuestra Carolina Montenegro, estas categorías, en este caso pueblos y nacionalidades. Como mencionaba al inicio, entonces, la construcción de este estado plurinacional requiere de un método, el método es todo, nosotros podemos emitir sentencias seguramente, podemos pretender de publicar desde la academia, pero esto, si no está acompañado de un método que lleve lo teórico y la producción jurídica, inclusive la producción de normas a territorio, esto va a ser trabajo poco incidente, con poca, digamos, con poca incidencia adentro de las mismas comunidades, adentro de los mismos pueblos y nacionalidades. Es por eso que adentro de nuestra investigación, aquí en la Universidad de Notavalo, trabajamos el tema de pluralismo jurídico, justicia indígena, pero también el derecho a la ciudad, la gobernanza. Adentro de estas investigaciones hemos identificado esta teoría de los modelos fractales, es una teoría que en realidad surge también desde el análisis de formas de organización, las organizaciones humanas tienen diferentes características, seguramente la más recurrente después de los procesos de industrialización ha sido la organización fordista, pero estos modelos fractales nos mencionan que si nosotros vamos a evaluar la incidencia que tiene este modelo fordista, esta organización clásica del trabajo, del poder, en realidad es menos eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque deja de lado las capacidades, los recursos que muchas veces individuos y colectividades tienen. Nos menciona Margaret Wedley que las mejores organizaciones tienen una naturaleza fractal, para quien tal vez no es, no escuchado, no desconoce del significado de la palabra fractal, estamos hablando de figuras geométricas que se reproducen y generan a su vez las mismas figuras geométricas, es decir, se reproducen para crear modelos que reproducen el modelo inicial, pero de manera más consistente. El patrón de su comportamiento es coherente y predecible, nos dice dentro de estas formas de organización. Las organizaciones fractales, aunque jamás hayan oído hablar del término fractal, han aprendido a confiar en fenómenos naturales de organización. ¿Y por qué mencionamos estos modelos fractales? Porque precisamente están muy cercanos a lo que es la organización comunitaria en la mayor parte de pueblos y nacionalidades. Ustedes tal vez habrán tenido la oportunidad en algunos casos de acercarse a comunidades indígenas en tiempos más tranquilos, tal vez, pero por ejemplo, si tomamos en consideración los tristes eventos, ¿no? De las protestas que hemos vivido en los últimos años, hemos estado presente adentro de estos ámbitos para estudiar cómo se definen las formas de organización y efectivamente estas dinámicas corresponden precisamente a los modelos fractales que muchas veces son espontáneos. Y las comunidades no es que dicen, bueno, vamos a seguir este modelo fractal. No, surgen de manera espontánea. Y a partir de esta constatación, nosotros consideramos efectivamente que inclusive en los procesos de interculturalidad y la digamos la concretización de las sentencias de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las comunidades tienen que ser involucradas, tienen que recogerse los recursos humanos, políticos, sociales, que existan adentro de estas comunidades para llevar a la realidad, al campo, podríamos decir, al territorio, este tipo de contribuciones que son fundamentales, ya que la interculturalidad abarca diferentes niveles, desde lo comunitario hasta ya al proyecto nacional. Hecho es que para garantizar acceso a los derechos, para garantizar también este tipo de, digamos, para evitar que este tipo de situaciones de negación de acceso al servicio público ocurran, nosotros necesitamos de mayor interacción, de mayor relación con las diversidades. La teoría de los modelos fractales efectivamente hace énfasis también en la reciprocidad, en la autonomía y en el reconocimiento mutuo como instrumentos para efectivamente llegar a resultados más eficientes, más concretos. Tomando en consideración ya ejemplos reales de esto, considerando también experiencias en donde a partir de este reconocimiento del rol de las comunidades en la construcción de interculturalidad, les traigo una experiencia bastante interesante. Bueno, yo he tenido la oportunidad de realizar mis trabajos, una serie de trabajos en la European Academy de Bolsano, Uraca Research se llama, en donde a través de la producción científica, a través del rol de la academia, se estudian las formas de autonomía, los derechos de minorías, técnicas locales también para la gestión de territorio, formas de organización, etcétera, etcétera. Pero una de las conquistas o de los temas más interesantes en Bolsano es precisamente la interculturalidad. Es un territorio fronterizo que se encuentra entre Austria e Italia, por lo cual en este territorio se habla alemán, se habla ladino, se habla italiano. Ustedes en el gráfico tienen más o menos la distribución de población, ¿no? El 26% italiano, el 69.5% alemán, el 4.5% ladino, una lengua minoritaria, una identidad minoritaria, pero que a su vez es fundamental y es considerada adentro de la organización de esta región autónoma. En el caso de Bolsano se habla de trilingüismo, una experiencia importante para mí fue, por ejemplo, asistir a la Universidad de Bolsano. Ustedes ven en la foto que tiene diferentes denominaciones, Frey Universidad Bolsano, Libra Universidad de Bolsano, University of Bolsano, porque precisamente en Bolsano no se habla de bilingüismo, sino de trilingüismo, una visión que pretende conectar lo local también con lo global a partir precisamente del rol de la academia, pero no solamente, y aquí nos acercamos a la cuestión de los servicios públicos y el reconocimiento de identidades. Para trabajar en el servicio público adentro de de Bolsano, dentro de esta región autónoma, se solicitan aquellos que son las licencias lingüísticas, es decir, un reconocimiento de las habilidades y capacidades lingüísticas de las personas que tienen que prestar un servicio adentro de un contexto de diversidad cultural, por lo cual un usuario que habla alemán podrá ser atendido en lengua alemán, ya que existe también un proceso de formación de esos funcionarios. Asimismo, o la si de una minoranza, una persona proveniente de una minoranza italiana necesita ser atendida en italiano, existirá este atestado, este certificado de bilingüismo que garantiza entonces un reconocimiento de las diversidades, un reconocimiento de la atención a los servicios públicos, pero aún más allá, es interesante cómo en la región de Bolsano, las comunidades, porque existen comunidades, no sé si me estoy pasando con el tiempo, ya vamos concluyendo, muchas gracias, si vamos a ver cómo se organiza este territorio, efectivamente hace énfasis en el rol de las comunidades, existe todo un sistema de participación política que ha llevado a la fin a una organización eficiente y Bolsano, es una de las regiones más ricas, económicamente hablando, de toda Italia, ya que a partir de esa construcción de autonomía, garantiza también, por un lado, el recoger las habilidades que están presentes en el territorio, proyectándolas a un contexto más global. Esto en línea también de lo que es la teoría de las organizaciones fractales. Existe una publicación que es bastante interesante, nos dice el futuro de las organizaciones, el futuro de las organizaciones humanas es fractal, es algo que toca, tenemos que considerar y también dentro del Estado plurinacional seguramente es un método a analizar, un método a considerarse para llegar a mejores resultados, sobre todo decíamos, en concretizar derechos humanos, en concretizar gobernanza, en concretizar participación de las diversidades. Para concluir, los retos del Estado plurinacional pasan a través de nuevas formas de crear comunidad y puentes interculturales para la coordinación y cooperación a multinivel. En esto consideramos que la academia tiene un rol muy importante. Los derechos humanos pueden ser considerados como modelos fractales para el trabajo en territorios interculturales. Seguramente en Otavalo es algo que efectivamente estaremos ya trabajando más también desde la academia, integrando epistemologías de pueblos indígenas dentro de los procesos globales para fortalecer la seguridad humana, que también entendemos y aquí una cercanía, este es otro ámbito de investigación que abordaremos en otros espacios, el suma causa y no suma causa y el concepto, así como se lo puede entender de una manera más profunda, está cercano a la seguridad humana, está cercano a los derechos humanos. La tutela de los derechos lingüísticos en este contexto es fundamental para la creación de ecosistemas interculturales. El instrumento más importante de interculturalidad es precisamente el idioma. Nosotros estamos habituados a que la interculturalidad, otra vez es una consideración personal, pero generalmente pasa la interculturalidad a través de lo más exterior, resalta a los ojos, pero la lengua reproduce conocimiento, reproduce formas de entender la vida, valores, ética, moral, y en este caso es fundamental que estos derechos lingüísticos sean implementados también en aquellos servicios que efectivamente existen adentro del Estado plurinacional. El acceso a los servicios del ejercicio de la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas dentro de un proyecto plurinacional efectivamente. Bueno, con esto agradezco por la atención. Muchas gracias. 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 Gracias.